¿Ya? Muy buenas, soy Sara Saludos, estamos aquí en Madrid desde Priestline y bueno, saludos en primer lugar a todas las personas que nos estáis viendo en repetición, pues como puede ser en podcast, en Youtube, en Priestline.tv o bueno, luego también en Youtube bueno, perdón, ya lo he dicho, en Periscope ¿de acuerdo? Bueno, estamos hoy aquí con Silva que nos visita desde Brasil y bueno, pues queríamos hablar un poquito de su situación, porque ha venido desde su país, pues para buscar trabajo ¿no? o eso creemos, ¿verdad Silva? y pues la queríamos preguntar un poquito a ver qué objeciones y qué situaciones ha encontrado aquí, entonces encantada Silva yo te quería preguntar en primer lugar, ¿por qué escogiste España y no otro lugar del mundo, porque hay muchos lugares, ¿verdad? pues para vivir aquí, porque ¿cuánto tiempo llevas aquí? Tres años ¿verdad? Entonces, ¿por qué viniste aquí, Silva? por amor ¿por amor? sí muy sincera, ¡qué bien! o sea que conociste a alguien a través de... de internet, conocí a mi esposo estuvimos tres años y medio novios y luego nos casamos él fue hasta Brasil a por mí dice que estuvo 30 horas en un vuelo sí y allí nos casamos y venimos ya... ha pasado un mes de allí y venimos para acá ajá, pues mira, Silva ha venido aquí básicamente eso, porque conocí a una persona se enamoró de ella y bueno, pues al final mantuvo el contacto, ¿no? sí con esta persona, me ha contado y vino, pues sí, básicamente por amor luego, Silva, yo te quería preguntar porque claro, como queremos hablar un poco de la situación que ha elaborado aquí en España y todo eso, ¿no? ¿qué situación te encontraste tú a la hora de venir aquí? ¿qué objeción estás encontrado? y bueno, ¿cómo viste tú el trabajo? ¿lo has visto difícil? sí, lo primero es la falta de papeles cuando llegué aquí tenía solo mi pasaporte sí me faltaba la documentación, entonces no he podido encontrar trabajo ya estuve un año y medio buscando sí pero si no tienes los papeles, ninguna empresa te va a contratar es el primer obstáculo que pasamos sí y luego los papeles tardaron un año y medio en 2015 la salida entonces ya empecé a apuntarme a las ofertas de trabajo por internet hice algunas entrevistas pero otra cosa es que dice, en serio, tú no tienes práctica aquí en España ha trabajado en Brasil de dependenta teleoperadora para aquí no y dice, así que no tengo los papeles antes no tenía, entonces ¿cómo vas a poder trabajar? no pues entonces no te podemos contratar claro no tenemos experiencia en España por cierto una cosita todos los que estais en emisión en directo nos podéis hacer preguntas, ¿vale? porque estamos aquí para resolver cuestiones y dudas de todas las personas que pues nos estáis viendo pues como es la situación de Silma, ¿no? que se encuentran en situación de venir del extranjero y a lo mejor pues no saben muy bien qué hacer entonces estamos aquí hablando de su situación pues para sacar un poco provecho de ella o sea, de ayudar a todas las personas que lo necesiten y pues que puedan saber y aprender un poco de Silma entonces hablábamos de eso de que ella vino por una situación personal porque conoce una persona pero que dice que eso, que se ha encontrado sin papeles, que le ha encontrado mucho, le ha costado mucho encontrar trabajo por eso pues porque es verdad que yo por ejemplo tengo una amiga que se va a otro país y no le cuesta nada encontrar trabajo pero en cambio otros que de otros países como Silma vienen y sí que les encuentra o sea, les cuesta mucho encontrar trabajo es muy difícil aunque estamos buscando prácticamente casa sin parar pero es difícil sí, es difícil y yo te quería preguntar Silma qué objeciones y qué dificultades te has encontrado o sea, perdón aparte de las objeciones y dificultades que has encontrado cuánto tiempo te gustaría estar aquí buscando trabajo la verdad es que yo no yo no pretendo volver a Brasil para quedarme allí yo puedo ir a visitar mi familia pero yo creo que mi vida y mi futuro está aquí en España o sea que al final te gusta España, no? me gusta sí qué cosas positivas puedes decir de España de aquí a la hora de vivir y bueno, más que vivir, eso, encontrar trabajo porque es un poco la duda de toda la persona que viene aquí, no? o a vivir aquí hay personas que tienen ilusión con Europa con Madrid que pensan que llegando aquí va a ser todo muy fácil sí pero no lo es sí vale aunque tengamos a lo mejor si la persona tenga algo que le asegure un trabajo que tú vengas que te va a conseguir un trabajo pero si no es así no hay que luchar mucho ya hay que insistir y tener años pero si te ayuda por ejemplo el factor cultural, no? me comentabas antes por ejemplo a la hora de encontrar un trabajo verdadzo de... bueno ayuda que tú necesites, no? porque claro cuando uno viene aquí se encuentra sin dinero ¿qué es lo que necesita? pues dinero y buscar trabajo entonces tus amigos te han ayudado en esa situación? díselo al público a ver si nos hacen alguna pregunta también con referente a esto claro la verdad es que yo tengo mucha facilidad de comunicación yo hago amistad prácticamente todos los días con una persona nueva siempre pregunto que trabaja, que haces o si sabes de algún tipo de trabajo que yo puedo hacer y la gente ya está que me indica pero la dificultad es esta por no tener experiencia en España algo que yo tengo, digo no, pero ya he trabajado tres años de teleoperadora en Brasil con telefonía móvil he trabajado con seguros de salud allí en una empresa muy conocida en São Paulo dos años y medio pero de la domicilio y cualquier pregunta pero no es aquí esto existe en Brasil aquí no entonces como voy a poder empezar si nadie me da una oportunidad ya, vale, vale bueno y te quería preguntar también Silma, vale ¿qué más te gustaría aprender o ya has aprendido de tu experiencia? aquí en España aquí en España, sí para, bueno algo que tú creas que te es útil pues eso para vivir aquí y para poder entablar una vida buscar trabajo y poder mantenerlo más que nada por ejemplo el factor idioma ¿te ha costado mucho tiempo aprenderlo? ¿crees que es útil? no yo he aprendido antes de venir ya sabía claro que cuando llegué aquí por ejemplo fui conocido a mi suegra y me estuvieron muy bien y no tuvieron ninguna dificultad de hablar conmigo por el idioma ya ahora sé que es importante que tengamos más de un idioma por ejemplo el inglés el francés también es importante para que podamos conseguir trabajar porque hay empresas que quieren que la persona tenga más de un idioma dos o tres o cuatro idiomas sí 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 eso es verdad pero aquí como cuantos idiomas tú crees que es necesario bueno principal el español ¿verdad? para encontrar el... te ha sido necesario aprenderlo ¿verdad? o sea o te han cogido alguna vez sin saber el español aquí ¿cómo? alguna vez ¿te han cogido sin saber mucho español aquí para trabajar? no he entendido sí por ejemplo en un trabajo se requiere el idioma bien aprendido el del país ¿no? pero ¿a ti alguna vez te ha costado o sea te han... no te han cogido por... te han cogido sin saber español o sea cuando viniste aquí sabías un poco de español pero no lo sabías quizás tanto como ahora ¿verdad? sí pero las entrevistas que hice hasta ahora no me han seleccionado yo estuve haciendo una selección por ejemplo para portugués sí para atender clientes de portugués pero díselo díselo a ellos pero la verdad es que luego yo iba a empezar a trabajar pero había conocido otra chica que es de portugal entonces ella se quedó con con la plaza sí ella era de portugal estaba aquí buscando también y ellos querían justo para irse para atender los clientes portugueses entonces yo no me quedé con la plaza entonces yo no me quedé con la plaza también el portugués aquí también es importante pero es importante ¿verdad? sí porque en Madrid tengo muchas relaciones con Portugal entonces es importante que sea todo sí sí yo creo que es importante también incluso a veces con saber el portugués yo creo que ya podrías trabajar ¿eh? porque es un idioma muy demandado aquí en España y además que luego no es tan diferente del español ¿eh? en general se entiende yo por lo menos me entero un poco de cuando me hablan en portugués pero es verdad me cuesta pero no es tan difícil como otro idioma quizás ¿no? como el chino o el francés sí pero hay empresas pero sí es verdad que el español quieren ser nativo ¿sabes? hay empresas que quieren no yo quiero un nativo de portugal tú hablas portugués de Brasil pero yo necesito un nativo de portugal tú también vas sí pero vamos en definitiva necesitarías aprender español más y mejorarlo ¿no? sí por ejemplo con la práctica el día a día cuanto más hablo más voy mejor porque consideras que todavía lo tienes que mejorar un poquito ¿no? vale entonces bueno eso estábamos hablando de la experiencia de Silma yo lo vuelvo a repetir cualquier persona que esté en misión en directo que nos haga preguntas que nos pregunten por ella pues porque es una situación en la que muchas personas se encuentran que necesitan ayuda igual que Silma pues cuando que cuando vienen de su país a España pues no encuentran trabajo o tal vez sí pero no deja de ser una situación difícil entonces pues por eso cualquier persona que que nos quiera preguntar algo y que quiera saber un poquito acerca de su caso de si le ha ido bien le ha ido mal pues qué qué tipo de consejo le puede dar Silma pues que no lo que no lo diga eh luego Silma yo también te quería preguntar ¿vale? porque ya hemos hablado de eso de tanto el reto del idioma el reto de las dificultades que tú te has encontrado un poquito ¿no? a la hora de llegar aquí de que no tenías papeles y luego pues el factor cultural que dices que sí que tienes amigos y que eso genial ¿no? porque te ha ayudado a encontrar trabajo ¿no? un poquito pero eh por ejemplo yo te quería preguntar qué diferencias también ves entre España y Brasil o sea a la hora de eso de trabajar si ves que aquí es más difícil o es más fácil en Brasil y por qué o sea qué cosas tú ves qué diferencias hay en Brasil también es muy difícil pero la diferencia que que yo he notado no por mi pero por mi esposa es que en Brasil hay una cultura empresarial de valorar el funcionario ¿sabes? porque dicen que la persona es muy importante el funcionario de la empresa por ejemplo cuanto más satisfecho está el funcionario más va a estar satisfecho el cliente también sí entonces la empresa va a ganar más va a tener muchas ventajas con esto el cliente satisfecho es un cliente fiel ¿sabes? ajá o sea que allí los clientes son fieles sí ah muy bien muy bueno eso es importante ¿eh? porque así de esa manera se pueden mantener muchos negocios ¿no crees? sí y ya aquí por lo que yo he visto del trabajo de mi esposa ¿sabes? la empresa que él estuvo trabajando no valoraba a las personas ¿sabes? dice que trataba muy mal a las chicas y a los chicos ¿allí? aquí aquí y yo dije a Alejandro pues qué diferencia en Brasil la empresa valora mucho a funcionario quiere que esté contenta cuanto más contenta más que algunos ¿sabes? ¿sabes? y aquí yo he visto que es diferente por lo menos donde ha trabajado él por lo menos que ha contado la empresa no valora a funcionario ¿tú has notado eso? que a lo mejor por ser extranjera te han tratado quizás un pelín peor ¿puede ser? o que te... no me ha pasado una cosa ¿sí? hace una semana que iba a esperar a mi esposa que él trabaje por suelo por suelo entonces íbamos a salir por el centro y yo dije de pronto yo esperé aquí y entré en una tienda de juguetes pero no había nadie o sea que en una tienda de juguetes sí pero no había nadie yo entré allí porque para no estar sola fuera en la calle yo entré entonces yo empecé a mirar las cosas y me gustaron los muñecos y yo pregunté ¿cuántos cosas de los muñecos? ¿sabes? y luego entró otra señora se quedó allí también preguntando después entró una señora española con sus niños también al fondo de la tienda y cuando mi marido me llamó dice que faltaba media hora para llegar y yo dije bueno pues yo voy a la puerta y yo iba a la puerta y la señora dice no, quiero que abra tu bolso y yo dije pero ¿por qué? no, porque tú has tocado tu teléfono entonces yo quiero que tú abra a ver si hay alguno pero no hay nada no he ocurrido nada de aquí pero es mi tienda yo exijo que te abra y yo dije pues yo no abro a no ser que llame la policía si la señora llamara la policía delante de la policía si yo abro ni más pero para la señora solo porque quiere y no y a la justicia no hay que hablar a la policía por una tienda claro porque ya no tenía el derecho ni o sea no te podía obligar a hacer eso ¿verdad? solamente la policía entonces solamente la policía quien puede hacer eso si pues si la señora no llama yo no hablo ya pero por ejemplo eso es una experiencia que tú has tenido un poco personal o a la hora de buscar trabajo porque la policía yo abro todo saco todo lo que hay dentro pero... ya 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 entonces yo dije pero bueno y ella se enfadó yo decía para que la señora no esté julgando la persona por la apariencia porque yo soy extranjera porque claro ha entrado una señora con sus niños y ha mirado que está al fondo de la tienda y se ha ido y no dice nada la señora fue y entró y se salió pero no me abro de su bolsa pero para mí por qué yo me quedé aquí y en el mismo sitio parada yo prácticamente ni me moví de donde estaba de la sesión entonces eso es un caso bueno pero eso en realidad ha sido una experiencia un poco más personal esta es una cosa que relaja este tipo de diferencia ya diferencia entre culturas que quizás puede ser por eso pero bueno pero tú sobre todo a la hora de buscar trabajo lo... te has visto dificultada por eso o no? por eso no por eso no verdad? vale vale bueno bien por eso no que se respeta a nivel general claro tú piensas eso verdad? por la misma oportunidad porque yo no sería la primera vez de que me he encontrado a... bueno más de una amiga o persona extranjera que es verdad que me han dicho que por el mero hecho de solamente ser extranjero pues aquí en España a veces no se les da una debida oportunidad ¿no? como a otra persona cualquiera pero es verdad que estamos en un país ya más o menos avanzado y ya no suele ser el caso eso también es verdad yo creo que suelen ser casos pero más excepcionales no es un caso así... la gente me dice cada una persona dice mira si hay dos candidatos y tú eres una extranjera y tengo un candidato español y dice no te quedes pensando porque claro que te llamas a la española ¿sabes? y la gente dice para yo pensar así pero yo no pienso porque sé que todo el mundo es igual si eso sí es verdad pero bueno vamos a hablar de lo que venimos hablando Silma ¿qué es lo que más echas de menos de tu país? por ejemplo también a la hora de eso de buscar un trabajo que quizás a lo mejor allí te costaba menos que aquí ¿no? o tú... o al revés ¿estás por igual? es más difícil a lo mejor estará más difícil hubo un tiempo que la falta de empleo estaba muy grande allí mucha gente sin trabajo y buscando muchos sin conseguir trabajo entonces yo creo que es que... situaciones diferentes quizás aquí es un poquito más difícil mantenerlo ¿no? puede ser o allí tienes un trabajo son trabajos más bien temporales o más... yo no veo diferencia en ese sentido no yo veo igual yo veo igual así por igual sí o sea que... y más o menos allí puedes trabajar ¿no? bien sí, pero por ejemplo no te garantiza que te vas a trabajar mucho tiempo estás de fácil entrevista te seleccionas pero a los dos meses ya has hecho ¿sabes? es una cosa si no es una cosa muy segura ya ya no tiene mucha seguridad ¿sabes? y... lo que más de estos días son... o sea que a ti lo que más te preocupa es eso entonces lo del sector seguridad la violencia que has visto pero bueno no porque a ella le cueste más encontrar trabajo en su país que aquí vamos que es que... ella lo que le gusta es eso estar tranquila vivir tranquila tener un trabajo más o menos digno ¿no? y pues... vivir aquí o sea porque te gusta el factor cultural de aquí de... aquí de España me gusta... me gusta todo la ciudad Madrid las personas la comida la paella la paella es muy buena que bien los vinos oye... y una cosita ¿qué crees que puedes aportar a España de tu país también? a la hora de por ejemplo dar un consejo pues... mira yo creo que en Brasil la gente en las empresas se comporta de tal manera y yo creo que aquí también se podía hacer lo mismo o yo creo que allí por ejemplo la gente es más amable a la hora de tratarse entre compañeros pues yo creo que aquí también se podría hacer lo mismo eres libre o sea puedes... puedes decir tus opiniones acerca de... de cómo se trabaja allí o aquí en Brasil he trabajado mucho tipo varios trabajos y yo siempre fui una persona por ejemplo es que yo soy así desde mi punto de vista no hay nadie mejor que nadie aunque tenga más dinero o más cultura o más inteligencia pero... si pero... pero por ejemplo tú que... hablando de las relaciones humanas por ejemplo en una empresa parece que en toda empresa por lo menos las que yo estuve por allí siempre hay una persona por lo menos una si y... intenta intenta ¿sabes? como se dice es que no sé cómo se dice en español va a dar una rastera en los compañeros ¿sabes? ajá una persona que está siempre mirando a los otros vigilando para decir al jefe mira esta esta está parada esto está pensado ¿sabes? o como un controlador o algo así ahí en las empresas fíjate alguien que te... que te llama la atención o te dice si necesitas algo no, no es que esta te queda vigilando para ver si tú tienes algún fall y decirle a usted ah ya ya alguien que te da ayuda ya 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 que siempre hay alguien en las empresas que tú mientras estás trabajando pues se paran por ti y te dicen oye mira necesitas esto necesitas lo otro oye pues eso aquí en la falla no se hace yo creo que sería un... una buena cosa que hacer aquí también ¿verdad? sí tener un poquito más de seguridad a la hora de trabajar y de... bueno de tener un poquito más de apoyo quizás bueno aquí también tenemos formadores eso es verdad pero no hay una persona establecida en todo momento como para dar ayuda o apoyo a las personas ¿no? en el trabajo sí quizás la hay pero la tienes tú que preguntar o tienes que... bueno es un poco más diferente ¿no? sí vale 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 pues me ha gustado eso ¿eh? y... y luego... eh bueno... ¿qué factores son importantes en Brasil pues para mantener un empleo? ¿tú qué piensas? también te quería preguntar eso o sea por ejemplo hay la gente que es irresponsable o que es impuntual ¿puede mantener un empleo? la puntualidad es muy importante es importante ¿verdad? la puntualidad y... que haga bien su trabajo ¿sabes? porque... la... yo tengo una experiencia de mi último trabajo allí en... en una farmacia de dependientes yo hace mi trabajo prácticamente no estaba parada siempre me moviendo atendiendo a los clientes y el rey que tenía una cámara en su despacho y él veía todo lo que pasaba allí pero hubo un momento que tuve que dejar el trabajo y él dice para que tú te vayas tienes que entrenar a una persona para estar en tu sitio sí trae una persona que tú conozcas que sea de confianza ajá fíjate o sea que ya no se busca la empresa a alguien sino a lo mejor te piden a ti oye mira me puedes traer a alguien de confianza porque tú me ha gustado como has trabajado que por qué tú no me traes a alguien para... para trabajar en tu lugar ¿no? porque tú te vas a ir mira que bien yo he traído a una chica además tú le das trabajo a alguien así de esa manera y ella se quedó allí yo tuve 3 meses fuera después de la empresa me llamó y decía ahora ¿quieres que siga tu compañera? o tú te quedas sola? digo no que se quede ella conmigo y nos quedamos allí trabajando las dos ah bueno bien bien o sea que no solamente cuando te vas sino a lo mejor porque necesitan a alguien un puesto vacante hay un puesto vacante en la empresa y a ti el jefe te viene y te dice oye mira conoces a alguien que sea responsable que sea ah bueno de confianza de confianza ¿no? que sea buen trabajador y tú te lo llevas y así trabajan bueno eso aquí es un poco por enchufe lo que se conoce aquí un poco por enchufe sí sí no pero está bien porque ya no solamente tú le das trabajo a alguien sino que la empresa se queda tranquila de que tiene alguien para trabajar ahí que tú conoces alguien de confianza alguien de confianza vale bueno pues yo creo que es suficiente ¿verdad Silma? sí por hoy sí pues nada ya vamos a hablar un poquito de tu situación y ya pues hasta la siguiente vez que nos veamos a ver si podemos seguir preguntando o hablando de otra cosita ¿de acuerdo? de acuerdo saludos a todos desde Periscope buenas noches buenas noches buenas noches bueno ¿cuánto tiempo? y mis compañeras siguen allí